Esta gente como va en la liga Segundo creo ¿Segundo? ¿Qué dices? Segundo por la caula creo No sé, no sé No sé, no sé ¿Y la foto que hay, Dani? Es que... A mí me suenan varios A mí Dante 021 me suena Me suena a Yamato Pero a lo mejor es por otra cosa Pero ya está Por lo que sea Por lo que sea, ¿no? Me suena a Yamato del Starcraft Del cañón Yamato De los Battle Cruisers Esa de Naruto, ¿eh? También de Naruto y Yamato Ah, ¿de quién era Yamato, tío? Me suena también ahora de eso Es que no, no Solo he visto a Naruto la primera Ah, vale Creo que la primera sale, ¿no? Ah, vale, vale Pero me suena de típico spoiler que te comes Pero es que como solo he visto la primera Tampoco es que estoy muy interesado Nah, Julio Que me da vergüenza el bocadillo Ah, Yamato, vale Yamato de One Piece Joder, claro Me sonaba mucho más... Actual Ah, es verdad El pelo blanco Claro, claro Me sonaba mucho más actual Me suena como mucho Yamato Ahora me encaja Ahora me encaja El de madera experimento de Orochimaru Creo que ese sí que lo he visto Entonces Toma spoiler ¿Qué es esto, tío? Yo qué sé, tío Si a mí me da igual Dani, ficha, ¿esto qué es? Pero eso de cuando es la info Tú, tú, vete al otro lado Vete al otro lado Sí, sí, Warchi Quedan 40 segundos Ficha, me suena un bocadillo Una tostada El Warchi Pensaba que en paz era lo de arriba ¿De qué estoy sabiendo? ¿De esto qué es? ¿Qué hago lo voy a ver? No sé, no sé, gente No sé Es que no he visto a Naruto Ni voy a verlo O sea, me da igual La verdad Durísimo Muy duro Es que no me... No sé No me he desagradado tampoco Pero era más Se notaba que era viejo Lo vi hace poco encima Muy viejo, Naruto, tío Me doy pereza O sea, en cuanto se fue El pesado este Ya lo quité Porque ya empieza No se ve tan mal No, porque el otro es más No, el Shifuden es nuevo Y eso, pero... Me vi la primera, tío Cuando eras niño Y... Puta mierda, loco Subo el salto O el dos, tío Opiniones Pero el dos, ¿no? Supongo que el dos, ¿no? Mejor Salto tampoco Lo voy a usar para más Yo me voy a subir el town, ¿no? Ok Si te hagas ese Le meto el dos ya, directo He dicho que no me he subido el town Ah, vale He escuchado Me voy a subir el town Vale, vale El town no está aquí Me sin miedo Es la jungle No, vale No, vale Pues nada Te he muerto He muerto porque no me subo el salto Y aparece el gang de Ravana De primera a 6 Escaleo tardísimo, ¿eh? Ah, está coleado bien Sí, pues no lo he escuchado No lo he escuchado Es que Solo puedo surrorar Ah, vale, vale Es que no lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado La próxima te la he coleo yo Yo no me he enterado Yo sí, por eso me he ido Y me he echado para atrás Pero es que te viste aquí pegando Te he confiado Pues digo, pues estamos bien Sí Y en cuantos videos cuando lo han coleado Ya, ya, ya Está bien, está bien Nada tan bien que ha pasado ahí ¿Qué da? ¿Qué da? Llegué con bling Missing car 11 Perdón, perdón Ravana bling Esto va a tener yo, supongo No tengo security aquí Está viniendo el car 11 Ponte delante, lo básico No hay una Ok Está viniendo Probablemente se va a la derecha Estoy seguro Ok 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 No, puede hacerse Es que no, no No hay una Está viniendo Ravana Está viniendo Por eso Está viniendo D&D está pegando Así que seguramente No hay otra ¿Puedo coger eso, Tolman? No hay otra ¿Puedo coger eso, Tolman? No tengo wall, Julio Está en el totem Ah, no tengo wall, no tengo wall Ah, vale Está aquí, Ravalo Amo de ahí, botón 4 Chila, coge back, tron Levanta el up, para combar, presionando los buffs Al menos los buffs Mato más harkeros de un básico No hoy Cerca a T para pillarlos Ah, pillar, joder Las yagos hacen mucho daño ¿Quién hace mucho daño? Las yagos Hacemos esto, bueno Nos van a colar No, no vienen, no vienen, si no ya habrían venido No, porque me van a colar a wall Tengo el 5 aquí, eh Para mí No hemos perdido ni una Nice Ultimate ready, guys Quiero pillar el buff, ¿vale? Voy a pillar el buff, ¿vale? Mujer Cargala car... No, no No, no No, 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 no No, 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 no Es bien ¿Dónde está el tío? ¿Está ahí aún? No... 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 Ok Ok Ok, esto va a ser raro, no sé, supongo El rabano izquierda. Cuidado, Warchi. Ah, le van a el 1. No tengo mana. Help, auto check on back. Ganar aún, Warchi. Cuidado. Caronte aquí. Oh, shit. Stop dying, damn! Creo que es auto. Os recuerdo que hay que ganar, eh? Para clasificar. Ya, ya. No parece que queramos. Ahora con una ult. Está aquí, Caronte. Estoy muerto, tío. Oh, tío. Era bueno, Androids. Se le ha dashed. ¿Qué me ha dado, tío? Me ha matado el Caronte solo, no? No sé. Han tirado ulti ambos. Sí, pero no me ha llegado el otro. Cuidado te he dado ulti, dale. Un minuto. Ulti y ready yo, eh? Si necesitas ahí forzar algo. No, no, sí. Caminame. Han hecho el escudo. Ulmite, ulmite. Ulti amete. Caron missing, careful me. Caron no ult. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Creo que está funcionando. No, no. No, no. El ulti está bajo. Vamos a forzar la ulti ¿Han guardado aquí? Hay que hacer dos de bufo ¿Qué de bufo? Los dos, los dos hay que hacer Es demasiado Ahora compro guard cuando backé Vale, no, no, no Bien, guarde Voy Tengo ulti, ya tiro derecha o esta bien Vale Cuidado este tío, quiere robar Ha robado algo, pero no Son los pequeños, ¿no? No puede ser No se si ha robado algo, la verdad Va a ir al escudo este tío ¿Vamos a hacer algo? ¿Sabemos dónde están? ¿Vamos a hacer algo? Está el cardón en medio Bueno, él está missing, bro Estoy muy cerca de este juego No sé cómo, pero... Sí Están en mi camino Sí, estoy llegando ¿Puedes hold taunt? Puedes taunt a él algo Puedes taunt a él algo No voy a matar No hay nada No hay nada Puedes Me voy a matar ¿Están en mi camino? ¡Aquí para el corazón! Voy a trocar ¡Viva! ¡Estamos bien! He killed a Ravana, así que lo encontramos Ravana es un choco, ¿no? Sí, creo que sí Camon aquí, no dash Cuidado, bajen, bajen con ulti y todo ¡Buena luck! ¡Piraos! 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 ¡Buena E! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, allá va He comprado con cooldown ya Empiezo a taquear la trascendencia un poco tarde, pero bueno Se taquea más rápido ahora Mejoras Mmm... Karonte tiene... Esto no se me da tiempo ¿Cuánto te hagas para ulti, Miguel? ¿Hm? ¿Cuánto te hagas para ulti? Mucho, 45 Pues está aterrado donde dejo la derecha Tengo ulti entre yo ¿Quieres defender Blue? Por ese que lo invado Yo tengo ulti, ¿eh? Karonte, 0 Elfo Karonte, 100 Karonte, left Karonte Karonte, 10 Karonte, 10 ¿Estás bien? Si Graba una ulti No está en 10 ¿Esta será? Necesito... Me van a robar el buffo, creo, eh Ulti en 8 Esta el Ravana aquí No puede hacer nada Sin nada sabe que pena No puede hacer nada Sin nada sabe que pena No puede hacer nada No puede hacer nada Está en 11 de Ya, ya Ya, ya Y el bling que esté El Ravana detrás El Ravana detrás Mano mío, mano mío Ravana es aquí Es no el, no el El huy Unro chat Ulti si puedes. Vamos, voy. Ulti de aquí. Oh, hey, tenemos un equipo esta vez. Ah, tiene que ver el kill. Scare left. Scare left. Si no, no lo matabamos, eh. Nah. Derecha. Eh, ¿podemos robar aquí buffo? Eh, si, esta si. Eh, esta si. No tiene ulti, ni bitch. Vale, esperate que le buscas taunt. Vale, puto boss, tia. Oh, esta el... Bueno, le he hecho bastante poke. Ah, esta bien. Ah, la tela, tia. Ah, a ver, vale. Ha pasado a ulti. Tu torre derecha está bajo ataque. Estas encuentras tu final. Vale, ulti en 10. Ten ulti. Ok? Ya. Nuestro blue esta safe ahí, supongo, no? El parper, el... They may invade green, maybe. Si, voy a quedarme izquierda, para que pueda invadir. Ravana es aquí, solo. Vamos a ver ulti ahí. Ok. Eh, eh, eh. They came into purple. Vamos a Ravana, tal vez. Ulti, ready? Si, cuando, cuando. Oh. Drop? Vamos a ver, Karen. Se las behind us. Behind us, time. Ok, cool. We're fine, we're fine. ¿Eso es tienda? No, no, me sirve para nada, pero... Ah, no fucking reach. It's fine, this is a chest. Oh, no, 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 no. We're gonna show, brother. We're getting killed, we're getting killed. Let's double life, gold. I'm fire stance as well. No tiene edad. Wait, come on. Qué pena. Matamos igual. ¿Puedes ir a gold, Luis? Ulti? Eh, creo que sí. Sí, claro. No, 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 no. Ah, es que lo he dicho claro. Ah, es que lo he dicho claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no no. I didn't have a gold. I was going to win this helmet. We are. It's a multi ready for this. You need a gold ready? Is that gold ready? Nah, it's a gold. Okay. You can just down whoever. ... ... No tengo cooldown stealth. Estoy aguantando esto, no lo sé. No puedo aguantarlo tampoco. ¿Un ulti ready y yo? ¿Te falta? No, no. Puedes buscar un dash down, creo que. Tu estructura está bajo ataque. Voy a ir a mid. Missing Rana en un chico. Ok. Te puedo acceder. ¿Está en un barato? No se está en el barato. Puedes buscar un lado. ¿Está en un barato? Solo tengo que ir a la parte superior. ¿Lo haces ahí? En el barato superior. En el barato superior. ¿Es un barato superior? Estamos muy fuertes ahora, podemos luchar siempre. Estoy enorme en este juego. ¿Voy para allá? ¡Han tpeado, mierda! ¡Han tpeado! ¿Han tpeado? ¡Han tpeado! 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 ¿Ravana aquí? ¿Te tiras ulti? ¡Han tpeado ulti! ¿Te buscas a este taunt? ¡Vale, sapire ya! ¡No tiene tpe ahora ese pavo! ¡Han tpeado! ¿Qué usas, Ramana? ¿Ravana ulti? No lo sé si blink, pero ulti por seguro. ¡Han tpeado el X por si me daba, pero la ha tirado la cuenca! ¡Han tpeado! ¡Cada literally ilustra! No hui. ¡N enchufo! ¡Han tpeado! Fuera small 18 Deja la ultima Deja estar bien Me he dejado Me he dejado Me mató por poco eh Delay a bit, delay a bit F*** ¿Lo matas? He tirado la ultima, básica Me da casi todo y luego empezó a fallar, ¿sabes? Estos chicos en speed ¿Ha salido el verde Warchi? Eh, voy Ah, no, me he confundido Ha sido esto, nada Ok, está aquí el game ¿Quieres buscarlo? Está muy lento ¡Quieres buscarlo! ¡Los enemigos en la mitad de la lane! Estoy en medio Ok Raban está aquí Ah, estoy en la que Veo a la de que es un HP Están como viajando Ok, vamos a usar una ultima Tengo ultima Tengo ultima ¿Tienes ultima para algo? No, no hay visión Ok Está aquí eh El Hei Tengo ultima Dale, dale Bye Bits El enemigo está llegando a la izquierda Eh, da mi visión y lo mato Estoy llegando Estoy llegando por la izquierda Estoy cargándole Cuando me dé visión Lo mato Ah, tiré el Hei Lo matas tú Lo matas tú Matas tú? Ostia Ah, Aegis Ainda Muere? Ok Ok Raban bling Estoy slamming Rabana Sila está llegando también Después No hubiera tenido un tiro Rabana, Rabana Sila Ah, f*** Dios 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 Feliz El enemigo está El enemigo está Ah, tiré el Hei El enemigo está El enemigo está Yo tengo el E-X Tengo el E-X Eh... Ok Sele al E-X Lo hará El enemigo está I-X No sé si hay un E-X Pero es mejor que hay un E-X I-X El enemigo está Raman has void shield, he's pretty tanky, but, doesn't die, so it's fine, hace poco daño la verdad, me ha pegado poquísimo el puto Raman Haydard no tiene activos Ya, ya, eso está muy bien, ¿puedes hacerte el escudo, Rene? Porque yo no llego ahí ya dos años, voy a hacerme mi buffo y ya está Bueno, espérate, a ver si llego, tengo ulti si quieren matarlo, eh, tengo ulti Cargo ulti a full, ¿vale? Ya tengo cargada Raman's walking out mid O sea, hazte el escudo y ya está Ok, ahí got ult, if you need Raman's walking out mid, Raman's walking out, we can down this guy's hunt, which is cool ¿Defender tier 2? Nooo, vamos a robar el EPL ¿Defender tier 2? Nooo, vamos a robar el EPL Ahí viene izquierdo, tengo ulti Está muerto Ha tirado ulti, por cierto, eh Nooo Ulti de Hing Caron's walking out El red está abajo ¿Podemos atacarlo? Caron's right angle Son 3 aquí, eh Eh, we are pushing left, I'm pushing left ¿They are coming? No, ok I'm dead Hmm Maybe not I can help Yeah, ulti Ok, got that No puedo hacer más, eh I'm on, I'm coming now Ulti in 3 Cerro 2 orie Calendous Uh, Ult ready How do you do No, hmM Oh, heyy! Que sé maar Yes, actually Oh, fuck Excuse me Ana, frete ¿Defender star? No la-riache Neil deGaming Es una Volt Ese no tiene... I'm Seeing variants Ya abolition No hay TP, el Gukong me pierde pero él podría TP de cualquier lugar Cuidado con el TP, ¿eh? Tiene TP a Warche Pues he fallado, todo, vámonos vámonos Está el Gukong aquí Está yendo yo también ¿Y el Ravano, Warche? Ah, f*** Justo he tirado el golpe a Cuenca Estás muerto, ¿no? Me pira ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Se chasean? Sí ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Lo puedes cargar? Voy a buscar el Ravano ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mala mía, tío! ¿Sabes? Justo he tirado uno random y ya está un teado justo ¡Sorry! ¡Vamos a mi infinidad! ¡Oh, padre! ¡Es uno ulti, eh! ¡Si hace falta! ¡Wild ready now! ¡Eh! ¡Wukong aquí! ¡Eh! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! ¿Puedes subir? Por más de 2. ¡Ah, me voy! ¡Estoy viniendo, Dani! E, no funciono ¡Wild ready now! ¡Oh, no! ¡I dead! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Wild down, eh! ¡Wild down! ¡Mas! ¡Nofia lovió! ¡Wild down, Nostle! Raban cumplido ¡Vamos a un piruco! ¡Vamos a un piruco! ¡Vamos a un piruco! ¡El duco! ¡Vamos a un piruco! Yo no heim Sila 1 en stream ¿Tienes a un start? Sila 1 Sila 2 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 Ja Sila 2 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 Yo tengo ulti No hay que escapar No hay que escapar Tenemos un equipo esta vez ¿Tú no te vas? ¿Tú no te vas? ¿Tú no te vas? No te vas a ir ¡Wow! Es como una más que una! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¿Puedes correr rápido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! Estoy pegando a la perra fría ¡No heeding tower! ¡Ok! ¡Estoy getting pulled! Creo que podemos terminar ¡No! Necesito cocinar, ¿eh? ¿Tienes a la perra fría? ¿Qué? ¿Quieres ir a la perra fría? ¡Vamos a la perra fría! ¡Vamos a ir a la perra fría! ¡Vamos a ir a la perra fría! ¡Estoy tanking por un poco! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡Y desde ese lado! ¡Vamos a la perra! ¡No vamos a la perra! Este es un golpe de la perra fría ¡Claro! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Y nos hemos puesto el B sí! ¡Nos he encargado el B sí! ¡Oh! ¡Nos vamos a hacer! ¡Oh! Reset, 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 reset. Wukong está ahí. Ya, ya, ya. Reset esto, reset esto. ¿Estás bien, Julio? Ah, te lo ulté. Puedo venir para Wukong, pero no sé si va a chacer. Ah, Modoy, si puedes guardar taunt hasta que me llegue. Modoy? Taunt donde? Wukong está ahí. No tengo ulti, Warchi. Ravana, misión. ¿Dónde están? ¿Dónde? 5, 4 segundos. 2, 1, 1, 1. Sí, sí. No puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Siguiendo, 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 Warchi. Tengo un puro de Ravana. Está ahí el Jaime, lo que tiene todo. No tiene portales buenos, eh. Lo que pasa es que los pondrá para atrás, supongo que se irá. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Cómo estás, Padra? ¿Dónde está? Está aquí, lentamente. Sí, está lentamente. Está lentamente. ¿Ult? Vale, no me gusta. Estás en la calle EZ. Ahora. Estás en la calle EZ. Estás en la calle. Sí, deberíamos hacer oro ahora. Probablemente. Estás en la calle. Estás en la calle. Estás en la calle. Estás en la calle. Tengo ult. No tengo ult. No tengo ult. No tengo ult. En cualquier momento, tengo 50 segundos de cool down. Así que... Deberíamos ir con el oro ahora. El oro en el fuego. Creo que... Voy a sacar. Ok ¿Puedes ir a gol o...? Gol, gol, gol ¿Cómo gol, chicos? ¿Puedo ir a mid? ¿Puedo ir a frente? ¿Puedo ir a frente? ¡Ataque! ¡No hay escape! ¡Ah, ha terminado el chile ahora! ¿Sí? Creo que va imposible, cabrón Esto es rarísimo, ¿no? Sí, tío, hay que irse ¡Bits! Cuidado, Dan ¡Lamin free! ¡Yo porque nadie te regaló a poco! ¡Oh, shit! ¡Bits! ¿Y si hacemos lo que toca, que es gol y pire? Vamos a hacer fire Sí, fire Sí, fire No, no, no Van a hacer tiempo otra vez como antes Yo creo que no vamos a poder, pero bueno Intentamos Ravana no tiene bits, por eso Gracias, especial delivery Están llegando aquí Voy a dejarlos pasar Voy a... 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 Ok, buen trabajo Nice game ¿Estamos en playoffs? Creo que Deberíamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 4K de pasta tengo Puto gang de esto que he dicho ¿Me subo el 3 o el 2? Tuve el 2 Pues estaríamos bien Pero no he escuchado, tío, el puto call Si no me iba y ya está, ¿sabes? Concientemente... Concientemente...